Luego también hizo una revisión muy profunda de la propuesta del Vedanta Baita de Shankaracharya, algo a tener en cuenta ya que de alguna forma su diálogo, su dialéctica que fue desarrollando a lo largo de sus obras, pues estuvo justamente teniendo como oponente a Shankara. Esto es algo, como digo, interesante e importante. Y también hizo, como digo, también un análisis de la cultura occidental, escribió poesía, escribió sobre la evolución humana, siendo pionero en esto también junto con Telar de Chardin, por ejemplo, o entre otros, pues siendo, como digo, pionero en una propuesta evolutiva del ser humano, no a partir del, como postulaba el darwinismo, a partir del mono, para decirlo así, sino a partir, digamos, de una evolución desde lo divino, desde lo superior, tal como lo expresa. Escribió algunas obras son La vida divina, Savitri, este extenso poema con el que he iniciado, otras obras síntesis del yoga, principios del yoga integral, en fin, una obra extensísima. Y luego también es de recalcar algo también sumamente importante, como es el hecho de que se encontrara en 1914 con Mirra Alfasa, conocida posteriormente como madre. Y este encuentro para ambos significó un cambio también muy trascendente, ya que Mirra Alfasa, desde, o sea, conoció en, perdón, he dicho que lo conoció en 1914, sí, lo estaba diciendo bien, pero es en 1920 cuando ya se instala junto con Esri Aurobindo en el Esri Aurobindo Aesha, esto es algo también a tener en cuenta, y estuvo con Aurobindo hasta su muerte en 1950, y posteriormente siguió la obra iniciada por Esri Aurobindo hasta su muerte en 1973, la muerte de Mirra Alfasa, madre. Esto es algo también a tener en cuenta por el hecho de que hay una configuración también muy interesante a destacar en la carta natal de Aurobindo, y en relación a madre, y posteriormente en algún directo próximo, pues también analizaré la carta de madre para entender también la relevancia entre ambos, ¿no? También, finalmente, para finalizar esta primera parte, decir que el legado de Aurobindo es, como he dicho, pues sigue estando vigente y es de una gran profundidad, y es una propuesta que no solo anticipa los tiempos en los que nos encontramos, sino que también, digamos, proyecta, es decir, tiene la visión clara para, yo me atrevería a decir, pues para cientos de años, ¿no? Algo que ahora no es el momento, pero solo para señalarlo, digo esto por el hecho de que hasta la, digamos, la venida de Esri Aurobindo, ya entrando en términos más de avatar, pues hasta la venida de Esri Aurobindo había una serie de energías planetarias, como son el descubrimiento de los planetas transpersonales o transaturninos, es decir, a partir de Urano, descubierto en 1781, posteriormente se descubre Neptuno en 1846, y finalmente Plutón en 1930, es decir, estos planetas son los planetas transpersonales o transaturninos, pues Esri Aurobindo encarna justamente de forma muy concreta y muy lúcida y muy precisa las energías de estos tres planetas y por lo tanto inaugura una nueva era o inaugura una nueva, digamos, una nueva obra dentro de lo que es la evolución humana, tal como él desarrolla excelentemente en sus obras, a través de lo que él denomina la supramente o la conciencia supramental, es decir, la supramentalidad del mundo.